Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video la verdad me encuentro en un lugar que nos dijeron que aquí espantan esperamos que nos espanten, dicen que es una maquiladora la verdad nunca he venido a este lugar, es mi primera vez que voy a venir aquí no me encuentro solo, me encuentro con el team de San Madrito aquí está nada más y nada menos que Yanis ea como estamos amigos, como estas Yanis muy bien, perfectamente bien, vamos a entrar a esta bonita locación porque se ve muy interesante, vamos a ver que pasa y sucede si así es, esta nueva maquiladora que nos dijeron, a ver si hay actividad paranormal también viene con nosotros una persona más ella es nada más y nada menos que Mari, ven para acá Mari hola ea como ve esta locación pues se ve que está como fuerte, pero pues hay que ver que pasa si así es, está demasiado grande, esperamos que podamos recorrer todo este lugar y que pues no encontremos a nadie más que nada y tenemos nada más y nada menos que el compañero que nos invitó a esta locación él es nada más y nada menos que Faye César que anda brother, que dice brother se ve que está buena esta locación pero porque nos cuenta un vecino puede ser que aquí haya gente pues así no sé si si, podemos llevar una sorpresa o tanto un vivo o un muerto pero ojalá y sea más que más un fantasma así es este, tus redes sociales en Facebook 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 mi compañero aquí está y nada más y nada menos que Jessica hola que tal buenas noches aquí anda Jessica ah veo que traes tu mate mira es un mechero pero bueno que dice esperemos que no lo ocupemos ándale así es que pasemos y que no pase nada así es que te parece este lugar pues se ve eléctrico ¿eh? se ve eléctrico ¿eh? esperemos que les guste así es así es amigos vamos a llevarle contenido a sus casas esperemos que les guste esta transmisión ¿qué amigos? así es ok vamos a darle bien amigos vamos a darle esta nueva locación esperemos si podemos encontrar algo paranormal y no algún vivo que nos dijeron que tengamos cuidado porque luego hay personas que ya están durmiendo en este lugar esperemos y no encontramos a nadie buenas noches buenas noches buenas noches no sé si hay una una ofrenda aquí se ve que hay personas pero bueno no encontramos a nadie de hecho aquí están las la cruz y todo no hay que tocar nada no hay que seguir de aquel lado tenemos a nuestro amigo Faye César que anda recorriendo ese lugar nos dijeron que tengamos mucho cuidado esperamos que no podamos llevarnos una gran sorpresa buenas noches sé que sí hay personas aquí durmiendo está haciendo una maquiladora amigos vamos a ver qué pasa esperemos y ya está vamos a pasar esta parte de repente vamos a acompañar a César no vamos a dejarlo solo esta es la parte del baño vamos a dejarlo solo vamos a dejarlo solo vamos a dejarlo solo y luego vamos a dejarlo solo a ver qué pasa que no hay que pasar vamos a dejarlo solo vamos a dejarlo solo Buenas noches Vamos a pasar a este lado Esta es una rueda Esta demasiado grande Este lugar ¿Escuchan voces? Ten cuidado con esta parte donde podamos caer Esta es la parte de los baños Esta noche es La verdad no se la historia de este lugar Pero pues Aparte hay que son los baños No puedo decirles que hay aquí Pero dicen que hay esta actividad paranormal Hay actividad No se si esperamos o no Esperamos encontrar algo paranormal y no algo físico Por más que nada A veces cuando lo estamos jugando Tienes cuidado Hay que estar fijándose adelante y atrás ... Que daño de las mujeres No, de los hombres Mira que el de allá le da muy bien. Vamos a darle. Tener mucho, mucho cuidado. Sí, está demasiado grande. Sí. Vamos a recorrer a la parte de abajo y queda en la parte de arriba. De esa maquiladora. Vamos a pasar esta parte. Tener cuidado con los vidrios. Ni de nada. Escucharon algo, ah? Que se escucharon? Que se escucharon? Que se escucharon? Son aquí vidrios. Tengan cuidado con los vidrios, hay muchos vidrios de lámpar. Nos va a enterrar. Si. Sí. Ocho. El de aquí. Si. 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 Se. Doy. Ocho. ¿No? No. No, no, no. hay muchas lámparas, pues la verdad ya las quitaron vean, entonces ¡buenas noches! si de hecho me habían comentado que hay personas a un golpe, pero aquí no hay nada, mira, todo eso está cerrado no sé, eso es por allá arriba vamos a ver allá vamos a recorrer esta parte de acá abajo creo que hay que aprovechar de grabar aquí sí, tengo que tener mucho cuidado con estos vidrios es que son las palomas ah, ya son las palomas, ¿se escuchan? sí, son las palomas, ¿se escuchan? como andan volándose se alocan, no sabemos bien en esto hay que tener mucho cuidado pues nos puede caer esto puede lastimar vamos a tratar de recorrer todo este lugar lo más posible que se pueda y ahí podremos ir son las palomas, ¿se escuchan? son las palomas, ¿se escuchan? son las palomas como están aquí habitando las palomas lo que escuchan personas esperemos que lo que escuchan muy títrico las palomas son muy alteradas hay que hacer aquí lo voy a subir primero que se vea esta parte de acá no sé se ve que sí se puede abrir pero no sabemos que ir a la de este lado escuchan, mira las palomas mucho vidrio, ¿eh? cuidado, ¿eh? se lo voy a enterrar sí como son vidrios delgaditos se parten rápido esta es la parte como de la bodega entonces tenemos que tener mucho cuidado mucho vidrio aquí de hecho viene un compañero youtuber se llama canadiense canadiense estás viendo este video te mando saludos hermano ya te había prometido que te iba a llevar al panteón pero ahorita tengo unos problemitas para poderte llevar pero de arreglar una vez la nave nos lanzamos ahorita vine para acá arriesgando que se me quedara el carro que se me quedara el carro porque me está pasando los problemas me está pasando los problemas escucharon escucha, escucha 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 una mujer escucha, escucha no sé si te escuchan amigos a lo lejos a lo lejos una mujer que es Andes pero pueden tocar toda esta parte que no lejos ahora podré el que no , Se lo va de una mujer, no sé. No sé qué sea. Mira, esta parte de acá. No sé si es la salida, o si es la atrás. ¿Por qué me levantas? No, mira. Mira la parte de acá atrás. No hay nada. Yo creo que aquí es donde veníamos. Los trailers, las cargas. ¿Qué fue? No, hay que meter las manos a esta parte de acá atrás. Escucha, golpea. ¿Dónde le damos? ¿Abajo todavía? ¿O pasamos arriba? Aquí están las escaleras. ¿Esto está en las escaleras? No, pues sí. Ok. Vamos a ver. A ver, vamos a ver aquí. ¿Se ve o no? ¿Sí? Escucha como que está ciego. ¿O sí? ¿O sí? Son las palomas. Entre las palomas, lo que veníamos pensando, no sabemos qué sea. Aquí está un pentagrama. Otro pentagrama. Otro pentagrama. Esta parte del fondo. ¿Esta? Sí, pero ya está hablando con él. ¿Está hablando con él? No se supone. No se supone. Ah, ok. Ah, ok. ¿Para que ya no haya nadie? ¿Para que ya no haya nadie? ¿Se puede decir? No. No, nunca. Ah, de entrar. ¿Para que ya no haya nadie? No, nunca. Ah, de entrar. Es una persona que habita este lugar, que se quede aquí. Este lugar va a entrar ahorita. Entonces vamos a pasar y tal vez. O sea que tengamos la autorización. Vamos a pasar la parte de arriba. Seguen cuidado, eh. Vamos a pasar acá arriba. Vamos a ver cómo está aquí arriba. Todo este lugar ya está derrumbándose. Claro, claro. Este es el vidrio. Y esto de acá. Vamos a la parte de arriba. La parte alta. Ahí va el tienda es magrito. Ahí va Jessica Joyado. Nuestro amigo Face es. Aquí como padre. Deja un rato la cámara grabando. Esta es la parte que ya vandalizaron. O vienen las personas a grafitear aquí. Vamos a pasar acá al fondo. Y están quedando con nuestros amigos. Y están quedando con nuestros amigos. Ya no quiero dejarlo así. Mira todo esto. Ya está grafiteado. Ya está. Como ya está abandonado. Mira. Mira nada. Hacer sus dibujos. Hacer sus cosas. De hecho, amigo. De hecho, amigo. Y... Bú... Hacer sus cosas. De hecho, amigo. Este. Vieron la parte de abajo que vean cosas. Ven. Esas cosas son del final. Que ya nos avisaron que acaba de llegar. Entonces, ahorita este. Ya habló nuestro amigo Aylan ahí. Para ver qué puede hacer. Ya nos avisaron. Entonces. Vamos a ver. No hay que ver. Muchos murciélagos. En la parte de arriba. Ahí está. Está uno volando. Y ven. Dos, tres murciélagos. Los murciélagos. Sí. Dices lo que ha pasado. Sí. Sí. De hecho, cuando pasa el tren. Sí. Ajá. Si hay energía, se van a empezar a mover. A ver, ahorita. Mira cómo se pusieron los murciélagos. Se alborotaron. Ajá. Están volando. Es parte de la energía eléctrica. Aquí va pasando el tren. A ver, esperemos. Si hay algún espíritu o algo. Esta se empieza a manifestar. Se empieza a mover. Ajá. Esta parte de aquí entramos. No. No, ¿ah? Acá. Ajá, otra parte. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? ¿Señorca? Sí, no, no. Espíjense, espíjense. Todos los aparecen. vamos a la pared porque aqui no hay baranda vamos a acercar tanto por aqui ahora no se como esta esta construccion ya hay un paseo en falso y me puedo resbalar y me puedo caer veamos que empiezan las psicofonias a manifestarse tambien hay muchas psicofonias luego se empiezan a manifestar cuando pasa el tren a ver si como aquella vez que corte psicofonias que corte hay una un fantasma y en aquella ocasión cuando pase el tren esperemos esta vez podemos captar algo esta todo tranquilo hasta ahorita esperemos a la hora de evitar nos llevamos una gran sorpresa miren los vidrios un golpe a ese si fue un golpe eso fue un golpe si ah fue un golpe a la derecha a la derecha a la izquierda a la derecha a la derecha a la derecha hasta ahorita todo va bien no sabemos si hay una psicofonia podemos captar una psicofonia ya escuchamos un golpe a la derecha ahora si 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 no tampoco tampoco esta es la parte de acá de la bodega donde estábamos a ver si se puede captar algo aquí empieza a entrar en la lluvia si esos golpecitos que se escuchan levesones son las botas entonces es pero el de hace ratito fue un golpe duro vamos a pasar para allá vamos a ver al otro lado a ver que podemos ver ahora esta es la parte para subir a la azotea pero ya no vamos a subir a la azotea ya no vamos a subir a la azotea 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 ya no vamos a subir a la azotea ya no vamos a subir a la azotea ya no vamos a subir a la azotea la azotea ajá ay ajá se escuchó algo alla ajá si se escuchó algo un lamento no sé espérame la descalash Aquí esta la parte de arriba, esta es la parte que teníamos pasada. Un libro, como de menú, recetas de comida, un sal, un sal, un sal, un palito, como de un restaurante, la estancia de bosca, es la de la estancia. Tengo que ver con los vídeos, nuevamente. Acá es la parte de los baños, este es de los baños, este es de los baños de la mujer y este es de los hombres que pasamos hace ratito donde íbamos. Y esa parte de arriba, de manera que caminamos, vemos esta parte de aquí de la bodega. ¿Escuchó ah? Ajá. ¿Hay alguien que quiera manifestarse? ¿Hay alguien que quiera descansar? ¿Algún espíritu o algún ente que quiera descansar? ¿Qué hubo? Un golpe, ah. Ajá. ¿Cómo va a ser? ¿Se escuchó un golpe? ¿Quieres descansar? Uy, ese se escuchó. ¿Ese espíritu que se encuentra aquí quiere descansar? No estamos solos. Vamos. Está caminando aquí nuestro amigo César adelante. Espérame, podemos captar algo. ¿Sí? Vamos para allá. Ah ya. Hay muchos excrementos, ah. Codon cielcipulantes. Todo este es platefón de las partes de arriba, si ve que se cayó. pero vean parece que estamos en... parece nieve esto no se puede ni pasar tened cuidado si no vaya a haber un animal o algo tened cuidado eh no 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 se puede pasar todo esta lleno de esto uy escuchaste? se escucho clarito si se escucho no pero yo si escucho un lamento se escucho duro no se puede ni pasar aqui amigos esta parte de no se como la dicen plafon y de seca no tiene nombre pero esta llenisimo esta parte aqui miren que todo esto se fue se fue a ver si hay una cucaracha se escucha se escucha se escucha que paso hay que salir de este lugar la verdad no podemos caer esta muy resbaloso aqui por aqui puedes comunicarse no esta nievejota esta hueco no 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 se puede pasar para alla amigo ahi esta es horrible si es nada no y hay bichos casi casi nos caemos en la parte de alla osea aqui ya no hay nada aqui ya esta ya cuantas entidades hay aqui? esta hablando aqui nuestro amigo el spirit box puede repetirlo esta dándola aqui esta dándola aqui amigos no me había dado cuenta que se me había acabado la había dejado de grabar dejó de grabar el celular no se que paso? paso no se de que minuto dejó de grabar ahorita porque me di cuenta que ya no estaba grabando pero se había guardado lo del spirit box se me corto la transmision amigos no se porque mucho vidrio no se porque estaba la otra idioma crach su mano se va aqui con nosotros si si buenas noches buenas noches aca se siente mas calor aca se siente mas fresco se ha cambiado la temperatura no se es que de que lado hay una puerta no tiene seguro alla esa esa que se ve esta alla se puede abrir pero no se que llega de atras los escalones los escalones los escalones tiene que ser aca aca no pero aca aqui es la salida de que lado de que lado no se hay amigos que sea hasta el fondo ahi hay un porton no se lo va a ver pero hay un porton y pues no quiero abrirlo no quiero hacer tanto ruido porque no se que sea la parte de atras entonces es mejor explorar lo que se vea de hecho el porton que se ve aca este porton es donde ahorita me asome que esta abierto que es en la parte de atras donde me imagino que venian a cargar y a descargar toda esa parte de allá y da en la parte de afuera esa parte de la calle a ver si esta demasiado grande ya te vi vuelve a tomar huy un poquito yo y y un poquito hay un poquito un poquito que e y y Estaría bueno que alguien se sumara a ella, pero a la vez es bueno para detectar algo, para llevarles una evidencia y a la vez es malo, porque no sabemos que impresión nos vayamos a llevar a ella también. Y estas son las partes de la escalera, donde subimos estuvimos en la parte de arriba, que es la zona alta. Gracias. Este es uno de los baños. Es bueno que abrieron un puerto que hayan se sumar aquí. En este lado, empezó a tener la lluvia amigos. Paso, está veniendo con todo. Este baño de los hombres no dejaron ni una puerta, estaría bueno que hubiera habido una puerta para que, a ver si se podía abrir. Esto es un baño de los hombres, no dejaron ni una puerta, estaría bueno que hubiera habido una puerta para que, a ver si se podía abrir. pero pues no hay nada si escuchan ese ruido es la lluvia amigos la verdad se viene el aguacero esta la agüita la verdad que estamos en una parte donde esta techado si no no pudiera haberles grabado no puede haber sacado el equipo no se solto la agüita vamos a pasar a subirlos y 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 las psicofonías o algo que no hayamos visto ahora sí el ojo humano no lo puede ver pero pues las cámaras y los pueden captar así es no no hay que te sigan todos así y 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